¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxorange y muy bien, sean bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal o Super Liquid Crystal, como quieran decirle, parte número 34, nuestra primera parte oficialmente aquí en la región de Canto. Espero que les esté gustando el Let's Play aquí, de aquí en adelante se va a colocar lo que es realmente difícil, los Pokémon van a estar un poco más fuertes de aquí en adelante, porque esta región es difícil, es difícil. Pero bueno, primero que todo, antes que nada, recuerda darle like al video si te gusta, si quieres apoyar al canal, pues darle un like, suscribirte si no lo estás, dándole a la campanita, darle un click, te llegará una notificación cada vez que suba un video, lo cual es muy muy bueno también si tú quieres seguir. Pero bueno, antes vamos a hacer un update, vamos a hacer un update, un update, como pudieron ver en el pasado, cuando llegamos aquí a Carmín, adaptamos el layout, con todos los entrenadores que vamos a estar aquí combatiendo en la región, bueno, los líderes de gimnasio que vamos a estar combatiendo aquí en la región de Canto. No, pero vamos a hacer un update, vamos a mirar Pokémon, se actualiza, vamos a empezar a ver Sparky, level 52, ahora les explico porque puede que tenga un poco más de la barra de experiencia, no es mucho, pero puede tener un leve incremento. Bueno, esos son los stats, con trueno, doble rayo, onda, trueno y bola, sombra igual que siempre, tenemos a Fanks, el Feraligator con Red Short, bueno, los stats de ataque y defensa no los vamos a ver en este momento, tenemos, bueno, Cascada, tengo que cambiar, también les voy a explicar porque tengo que hacer, Cascada, Danza, Dragon, Triturar y Puño de Hielo con Red Short. Queen, le cambié el nombre al Dragonair, le puse Queen, ¿por qué le puse Queen? No, no lo sé, pero le puse Queen, con portazo, onda, trueno, dragoliento y furia de dragón, yo creo que le voy a poner Surf, que Queen puede aprender Surf. Tenemos al Gengar, a Phantom con Red Short, con un gnasi rayo, confuso, bola, sombra y come sueños, buenísimo. Tenemos nuestro integrante más nuevo, Flare, que le dije, con naturaleza relajada, que iba a cambiar de Pokémon, que iba a poner a Flare nivel 49, Teplosion, Teplosion, no quieren decirlo, Teplosion, nivel 49, cambio del Arcanine, con 93 de ataque, 900 de defensa, 125 de ataque especial, defensa especial de 92, y velocidades y velocidad de 102, tiene un B+, en velocidades, muy bueno, y con Blaze, que potencia los movimientos de tipo juego, con los movimientos Lanza Llamas, Paranormal, Ataque Rápido y Rueda de Fuego. Bastante bueno, ¿no? Ese es el Mobset, Paranormal, Lanza Llamas, lo aprende al nivel 48, que es lo irónico. Paranormal, lo puedes aprender en la máquina, también puede aprender los puños, pero no vamos a dejarle ningún puño por el momento. Ataque Rápido, que bueno, sabemos qué hacer, y es Rueda de Fuego. Y pasando a Magic, Contra Corrente, Bomba Huevos o Micro y Confusión, podemos próximamente conseguir nuestro, eh... Nuestro Psíquico. Muy bien, a Flare, por el momento le voy a dar el carbón, de ítem. Y ligeramente, también le puse, le cambié el nombre a Cyndaquil, de donde le puse Flare. No sé, simplemente me gustó el nombre Flare, se lo puse, no hay una gran historia detrás de eso como en la gran mayoría de mis cosas. Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner la mágica adelante para este gimnasio, necesitamos entrenarlo. Queen ya casi evoluciona, así que vamos a dejarle con ese repartir de experiencia. Vamos a usar el 2MT, vamos a enseñar Surf. Es que como les había dicho, como les había dicho, yo no tuve que, se me borró hasta cierto punto el, ¿cómo se llama? El juego. Así que tuve que volver a hacer eso, entonces cuando fui a buscarlo me di cuenta que no tenía, no tenía Fanks, no tenía Cyndaquil. Así que lo que hice fue ir a otra vez a Golden Road y hacer todo eso. ¿Y cómo gané experiencia? Porque tienes que viajar en el ferry y tienes que hacer por lo menos creo que dos batallas. Pues hice dos batallas con entrenador, una batalla, dos batallas, no lo recuerdo bien. Pero hemos estado aquí ya con una, pues un poco larga introducción. Vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a hacer el primer gimnasio. El primer gimnasio y también podemos conseguir Pokémon por esta área. Usted, Carmen, cuenta como una nueva área y podemos conseguir Pokémon aquí en el Surf. Así que vamos a tratar de hacer eso. Gimnasio Pokémon, el rayo americano. Bueno, no sé si Little Tits que sigue significando, pero ya lo sabemos. Aquí no podemos hablar con las estatuas y ustedes saben cómo funciona eso, pero vamos a ser los entrenadores. Voy a acabar contigo, prepárate para ser electrificado. Nuestra primera batalla, encanto, oficialmente. Yo amo esta puta música, es muy buena. Es lo que me encantaba de jugar los juegos de oro, plata y cristal. Me quedo con esta música toda la vida. Rapidez, Electrode, pues seguimos estando underlevel. Como pueden ver, los entrenadores tienen Pokémon nivel 49. Y es el primer entrenador. En el barco también me encontré con Pokémon muy fuertes. Uno de vida se va a curar, ¿cierto? Y aquí ya todo el mundo tiene hiperpociones y todo. Wow. Y ocupamos, ocupamos mejorar muchas cosas. Por lo menos con, uh, crítico. Con un ataque tipo trono no nos va a acabar, por lo menos. Tengo cura totales. Giro rápido. Bueno, bueno. Paralyze. Dale uno más. Miren, siendo crítico nos mata. No, opción. Y no uso ni siquiera trueno o chispa o algo. Wow. Electrode. Yo creo que podemos sacar a Queen. Que sigue siendo tipo dragón, así que va a aguantar bien. Creo que esa es la primera batalla de Queen. Nivel 47. Vamos a ver, señor. No, oh my God. Stop, please. Split. Oh my fucking God. Pensé que no se iba a ca... ¿Le tengo tanto miedo a autodestrucción? Autodestrucción es uno de los movimientos que más le tengo miedo. Me ha causado tantos problemas en el pasado de autodestrucción. Y no quiero que se sigan autodestruyendo cosas. No es bueno. No es not good, sir. Bueno, no se autodestruyó. Pero me va a mandar a curar. Oh, crítico. Gracias. Y por fin nivel 53 para Queen. Nivel 53 Queen. Velo sagrado. Velo sagrado. Velo sagrado no era un movimiento... Crea un campo protector contra los cambios de estado en 5 turnos. Creo que no... No ocupamos velo sagrado por el momento. Gracias. Si no lo usaré después. Electrode. Vamos a hacer un cambio. Tienen que escuchar la música. Es muy buena. La música es muy buena aquí. Imposible en el test de production. Se ve quite good. Vamos a usar lanzallamas. Nos ganan velocidad electro. Lanzallamas. Ahora mitad de vida, supongo. Si, algo más. Nos da rueda de fuego para que veamos las animaciones. Nos paralizó. Bueno, la animación de rueda de fuego de aquí es un tanto diferente. Pero está bien, está bien. Queen. Flare. ¡Wow! Fui dominado. Lo fuiste. Y luego que quité el cheat de poder utilizar el repartir experiencia de X y Y. Que la verdad se me hace que está muy broken. Si les soy honesto, se me hace que está muy broken ese cheat. Por eso es que Pokémon X y Y lo catalogaron aquí en una parte para bucear. Tenemos que buscar dónde conseguir bucear. Por eso fue catalogado como Pokémon X y Y. Un juego más fácil, creo. Hasta el momento de todos los Pokémon Games. Hecho. O sea, es súper. Con el repartir experiencia de X y Y. Es muy fácil. Llegaba a sobre level. Nunca jugué X y Y. No les voy a mentir, pero he visto que llegaba súper over level a la liga de Pokémon. Entonces, era muy sencillo. Era muy sencillo derrotar y dominar la liga de Pokémon. Ok. Ah, y aquí ni siquiera. En serio, aquí ni siquiera hay que utilizar las basuras. What? Gentleman Gregory. Pikachu. Uuuu. Uuuu. Level 52. Uuuu. Bueno, sin usar agilidad no se iba a ganar siempre. Pero bueno. Vamos a ver, bomba huevo. También quiero hablarles de que vamos a ver los ocho líderes de gimnasio. Bueno, no siguiendo un específico orden. Oh, crítico. Gracias. Thank you. Fluffy. Vamos a ver los ocho líderes de gimnasio. En orden. En orden es Brock. Misty. Misty. L. L.T. Surge. What? Fluffy con rayo confuso. What in the fucking word? L.T. Surge. Erika. Sabrina. Blaine. Ah no, Erika 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 Sachiko, bueno, Janine Sabrina Y Blaine Y Gary O Blue, como quieran Bueno, siguiendo la historia general sería Blue Sería Gary, en el anime es conocido como Gary, aquí es conocido como Blue y Red Perdóname el little search No No sé qué es el little search Pero aquí están, disponible Así que vamos a ir directamente a search Fuck that Vamos a ir con Quinn, puede ser adelante No, vamos a necesitar Tal vez a Flair Aunque aquí no le he puesto la mega piedra Pero ah, fuck that Vamos a empezar con nuestra primera medalla Vamos a ver cómo nos va contra el querido Nuestra primera medalla del canto Aquí, en el primer capítulo Como siempre buscando Antes de eso quiero observar Si se No, no se adaptó Ese es el debut Del hall de la fama What? Ok No están actualizadas las medallas Pero bueno Vamos a hacer Nuestro primer gimnasio Aquí y ahora Contra el little search Es que let's go Hey pequeño renacuajo ¿Qué buscas? Puedes ser más inteligente Pero te falta valor Cuando se trata de Pokémon eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido un combate En un campo de batalla Te paralizaré al igual que a mis enemigos En la guerra Oh my god Aquí se actualiza la música Gracias, 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 gracias Pero no he decidido qué música Pondré en el otro Aquí está el líder El little search Ampharos La música es genial Nivel 54 What? Tiene Mega Piedra Tiene Mega Piedra Oh my god Ahora es Dragón Ahora es tipo Dragón Rayo Confuso Ahora es Eléctrico Dragón Uh Esta batalla va a estar buena Es Eléctrico Dragón Creo que Phantom es una buena opción ¿En serio otra vez Rayo Confuso? For the love of fucking god Y vamos a hacer un cura total Ya empezamos Quería guardar lo del Lo de la Mega Piedra Para el final Pero al parecer empezamos Empezó ¿En serio lo único que tiene Rayo Confuso? Ok Me acaba de curar Por favor Podemos utilizar Algo así Y nos golpeamos Lo único Lo único que tiene Este Ampharos de Rayo Confuso ¿En serio otra vez? Creo que programaron Este Este juego Un poco raro Ya que Ampharos Está dormido Vamos a utilizar Una bola de sombra No vamos a usar La Mega Evolución Todavía No creo que ahora sí Vamos a usar Mega Evolución Entre comis sueños Timer Ball ¿Por qué Timer Ball? Ni siquiera tengo La puta Timer Ball Pero bueno Empezamos viendo El primer El primer Mega De la región En nuestro primer Líder de gimnasio Oh crítico Full HP Supongo así Nuestro primer Mega En la primera Wow En la primera batalla Raichu 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 Que Flare Flare Raichu No Hasta donde yo sé No existe Mega Raichu Así que vamos a estar bien Vamos a usar Lanza Llamas Rayo Debería poder tanquear Por lo menos Tres rayos Bueno Me da la mitad De la vida Con un rayo Bueno Quizás no podamos Tanquear Tantos rayos Como yo pensé Que podíamos tanquear Que Magic Va a tener que hacer La magia Deseo What the fuck Restos Plus deseo Que gay Oh my god Doble rayo En serio Please No 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 Fuck Fuck Oh my god What the fuck Vamos a ocupar A fangs Mega fangs Si lo volvemos dragón Si lo volvemos dragón El ataque El rayo No va a hacer daño Neutro Está full hp What No puedo utilizar Oh my god No puedo utilizar Otra mega piedra Solo supe una Por combat Oh my fucking god Muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Tiene doble Va a usar trueno 100% seguro Oh my god No recordaba Que eso no Bueno No lo sabía Realmente Deseo Se va a poner Oh my god Y perdimos Al executor Veratis No lo hemos esperado Que hubiera salido Quería usar A un da trueno La verdad Y perdimos Ya el primer pokemon Y otra vez Deseo What Va a estar Spameando Deseos A ver Cuanto le quita Furia de la guana Son 40 Falló Porque acaba De utilizar Deseo Esto es muy Gay Y nuestro Pokémon Que iba a usar Psíquico No lo va a utilizar Al por eso Maldita sea Doble rayo Bueno Es dicho Daño neutro Y todavía Nos quedan Uff Cantidad de pokemon Para Acabar con esta Batalla Así es como Empiezan los Líderes En serio Otro Deseo Come on Deseo Plus restos Esto es Tan Gay No he esperado Un racho Con doble Con doble Rayo La verdad Y ahora Quedar con Media vida Gracias Al puto Deseo Esto Mierda Madre La mitad De la vida Y restos A ver A ver Surf Por favor Lo tuve que adelantar Si no vamos a estar Media hora Con los deseos Goodbye Fucker Magneton Magneton Podemos Dormirlo Y después Sacar A flare Y entonces Vamos Magneton A dormir Vamos Magneton A dormir Nosotros No somos Los Mejores Para Esto Oh my god Y cura El que no era What the fuck Is wrong Que esta De mal Conmigo Y cura El que no es Bueno Al menos Curé a los dos Pero Que misclick Quería no curar A Fuerte Nomás Pero bueno Está bien Bueno Si vio Dormido Creo que aguanto Un lanzallamas De flare Con carbón Magneton Que me saca Cuatro niveles Pero no Eso no es Realmente no es nada Super efectivo Goodbye Magneton Phantom Queen Electabuzz Electabuzz Muy seguramente Porque es un Electabuzz Va a tener Pantalla de luz Así que Ocupamos Ocupamos Dormirlo Y no puedo Quitar Uh Gracias Boxer No podemos Usar De utilizar Otra megapiedra Así que Estamos en Un problema Un tanto Grande Pero este juego Está con Todo WTF Ya perd Dos Capítulos Perdimos Dos pokémones Yo ya tengo que Encontrar un Reemplazo Para el Para el Y toda esta Mierda Y otros restos Para el Oh Para el Exegitor Goodbye Electabuzz Muchoteado Queen Electro Cuando Si el Electrode Explota No pasa Nada Lo fallé No lo voy a Fallar Residuos Es un Electrode Con Residuos Hazme El Punto Favor Explotó Pero Pero eso No me Hace Daño Ok Pues Lo considero Suicidio El Bot Se Suicidio Con Explosión Así que Bueno Ok Y Queen Nivel 54 Un nivel De Evolucionar Eres Eres muy Fuerte Ok Chico Aquí tienes La medalla Trueno God What Recibiste La medalla Trueno Nuestra Primera Medalla Aquí Encanto Si La medalla Trueno Incrementa La velocidad Considérate Orgulloso Haberme Errotado Estás Orgulloso O que Sigue Hey Renacuajo Sigues Aporreando Machacando Mi Pokémon Y yo Seguimos Entrenando No me Dio Ningún MT Basura Maldita Basura De mierda El Sorge Maldita Basura Pero Perdimos Un Pokémon Y No Creo En este Momento No Tengo Ningún Reemplazo Para El Vamos Vamos A capturar Algo Algo Que no sea Un Tentacul Por favor Algo Que no sea Un Tentacul Va a ser Todo Un Tentacul Cerco No Va a ser Tentacul Porque Preferió Ser Chinchado Pero Al parecer No Un Último Intento Más Un Último Intento Más A ver Otro Tentacul ¿Sabes qué? Go Fuck yourself No voy a Capturar Nada Vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si es así recuerden dar su like Vamos a observar si nos dieron la medalla de search O cambiar algo Nope Ahí solo vemos una estrellita ahora 97 minutos Bueno Está bien Pero nada Vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si es así Ya saben Dejen su like Suscríbanse para más Mi nombre es Luxorage Y nos veremos en el siguiente capítulo Les deseo paz Y ánimo Y ánimo ¡Gracias!